Estas fotos voltearon al mundo. Fotos históricas raras que nadie puede explicar. En el mundo existen cosas que sencillamente no se pueden explicar, ni teniendo los registros a mano. Ese es el caso de estas 15 extrañas fotografías que han sido tomadas en eventos históricos pasados y que al día de hoy siguen ofreciendo más preguntas que respuestas. Número 15. La pirámide de la luna. El ufólogo Scott C. Waring hace unos pocos años asomó la teoría de que en la luna existirían pirámides, las cuales habrían sido fotografiadas en varias oportunidades por la NASA, lo que demostraría, en su opinión, la existencia de un imperio extraterrestre cercano a nuestro planeta. La primera y supuesta prueba de la existencia de estas pirámides en suelo lunar habría sido proporcionada por la misión espacial Apolo 17, que fue lanzada al espacio el 7 de diciembre de 1972, constituyéndose en la última misión en la que los humanos viajaron y caminaron en la luna. Los tripulantes de la misión Apolo 17, una vez que alunizaron, además de realizar numerosos experimentos, también tomaron numerosas fotografías de la misión, una de las cuales, catalogada como la imagen AS-17-135-20680HR, llamó bastante la atención, por cuanto si bien aparecía evidentemente borrosa, parecía mostrar la clara silueta de lo que parecía ser una pirámide. Número 14. Pilares de la creación. El telescopio espacial Hubble estuvo a punto de no funcionar. Llevado a bordo del transbordador espacial Atlantis en 1990, no pudo realizar la misión encomendada. En 1993, una misión de reparación pondría en marcha a Hubble. Finalmente, el 1 de abril de 1995, el telescopio dio sus frutos, capturando una imagen del universo tan clara y profunda que ha llegado a conocerse como los pilares de la creación. Lo que el Hubble fotografió es la Nebulosa del Águila, una zona de formación estelar situada a 6.500 años luz de la Tierra, en la constelación de Serpens Cauda. Las grandes chimeneas son vastas nubes de polvo interestelar, formadas por los vientos de alta energía que soplan desde las estrellas cercanas. Pero la ciencia de los pilares ha sido la parte menos importante de su significado. Tanto la rareza como la enormidad de la formación, estos pilares que miden 5 años luz o 30 billones de millas de largo, han sorprendido y emocionado a partes iguales. Una imagen logró lo que mil simposios de astronomía nunca pudieron. Número 13. El Niño de Amityville. Amityville, esa pequeña localidad de Nueva York, ha dejado una huella imborrable en la historia del terror. El número 112 de Ocean Avenue. Una casa que se convirtió en el epicentro de maldiciones y horrores sin igual. Fue en ese lugar la noche del 13 de noviembre de 1974, cuando el mito cobró vida. Ronald DeFeo, un joven de 23 años, acabó con la vida de sus padres y sus cuatro hermanos mientras dormían, guiado, según su testimonio, por voces provenientes de la casa. Aunque hay quienes sostienen que todo fue un fraude, existen pruebas que respaldan al menos parte de esta aterradora historia. Una de ellas es la misteriosa fotografía tomada en 1976, durante la investigación realizada por los famosos investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. En dicha imagen se puede observar a John, el hermano menor de Ronald, en la escalera de la casa. Al parecer, los espíritus de esta familia aún deambulan por la morada, reconocida por su actividad paranormal. Número 12. La Dama de Rosa de Greencastle. En Greencastle, Indiana, existe una leyenda local que ha perdurado durante muchos años. El inquietante relato de la Dama de Rosa, en la histórica mansión O'Hare, erigida en el año 1800. Se cuenta que el espíritu de Irene O'Hare continúa acechando el lugar, incluso en tiempos recientes. Una noche, el fotógrafo Guy Winters y un amigo de este decidieron llevar a cabo una investigación en esta mansión. Durante su exploración, capturaron varias instantáneas y al revelarlas, quedaron perplejos al observar la enigmática figura de una mujer, que parecía estar mirando desde una de las ventanas. Dado su conocimiento en fotografía, Winters examinó minuciosamente la película desde diversas perspectivas, y llegó a la conclusión de que no se trataba simplemente de un truco visual o un reflejo de la luz. Puede que nunca sepamos la verdad detrás de esta leyenda, pues la casa fue derrumbada poco después. Pero lo que observamos en estas fotografías es innegable. Número 11. El Escuadrón Goddard. El 11 de noviembre de 1918, en la base de formación HMS Daedalus, ubicada en Cranwell, Inglaterra, se tomó una fotografía oficial del escuadrón bajo el mando del oficial de la Royal Air Force, Sir Victor Goddard. Ese día era el último antes de que los miembros del conjunto aéreo regresaran a su vida civil. La fotografía capturaba todos los componentes del Escuadrón Goddard, formados en seis filas, posando con orden y formalidad ante la cámara. En apariencia, no había nada extraordinario en la imagen, excepto por un asombroso detalle. En la última fila, detrás de uno de los aviadores, se distinguía un rostro enigmático, apenas visible y sin la presencia de una gorra militar. Se cuenta que este rostro correspondía al espíritu de Freddie Jackson, un mecánico de la Royal Air Force que había fallecido pocos días antes. De acuerdo con quienes le conocieron, la figura semitransparente de la imagen sería la de dicho mecánico, quien al parecer no quería perderse la oportunidad de participar en la foto de despedida de su grupo. Número 10. La foto de Cristo en los campos de cereales. Hay una foto supuestamente milagrosa de Jesús y los apóstoles en blanco y negro, que la famosa mística y vidente María Esperanza de Venezuela guardó en su dormitorio, y que coincide exactamente con el cuadro pintado por Johannes Raphael Vele. Se trata de una fotografía que aparenta haberse tomado al cuadro pintado en 1900, porque es idéntica, pero que un análisis más pormenorizado muestra que fue tomada a personas reales y no a personas pintadas. La historia detrás de la foto es que una mujer había orado fervientemente para saber lo que Jesús realmente veía durante su visita a la Tierra Santa, y tenía un compañero que tomó una foto en la dirección del río Jordán, y allí salió la famosa foto. A modo de comparación, hay una parte de la fotografía que se cree que es José de Arimatea, en la que se evidencian rasgos propios de una persona en una fotografía, mientras que la dirección de la cabeza del apóstol que está atrás es diferente que en la pintura, donde está mirando hacia abajo. Número 9. Espionaje o casualidad. En 1988, el presidente Reagan fue fotografiado durante su visita a Moscú. Mikhail Gorbachev, el líder de la entonces Unión Soviética, llevó a Reagan a recorrer la Plaza Roja donde grupos de turistas se colocaron alrededor de la plaza. La foto muestra a Reagan mientras extiende la mano para dársela a un niño ruso, en el marco de su paseo. Pero fíjate en el hombre rubio que está a espaldas del niño con una cámara fotográfica colgada. El hombre, según el fotógrafo, sería nada menos que el actual presidente de Rusia, Vladimir Putin, quien en aquella época tenía 36 años y era agente de la KGB en Dresde, en la Alemania Oriental, en lo que muchos asocian con un acto de espionaje. A pesar de que el Kremlin no ha confirmado que el exagente de la KGB y actual presidente ruso es el joven de la foto, las similitudes son muchas. Número 8. Una foto anacrónica. En un corto que promocionaba la película The Circus de Charles Sapling en 1928, se aprecia a una multitud asistiendo al estreno. Sin embargo, en un momento determinado se observa a una mujer vestida de negro y con un sombrero caminar por el Hollywood Boulevard, aparentemente sosteniendo un pequeño celular con la mano izquierda y hablando por el mismo. Incluso se especula que está diciendo, te veo después. Esto no tendría nada de particular si no fuera porque en ese momento los teléfonos celulares no se habían inventado. Los primeros prototipos aparecieron en los años 40 y medían casi 50 centímetros, y no como el aparato miniatura que se ve en el video. Hay quienes lo han interpretado como una viajera del tiempo, que se habría materializado de algún modo en esa época y lugar. Número 7. El caso de Michael Rockefeller. Lucía gafas de pasta negra, algo que estaba muy de moda en los años 60. Una barbita de varios días y tenía, a pesar de su juventud, unas incipientes entradas que trataba de disimular peinándose de lado. Michael Rockefeller. Quinto hijo de Nelson Rockefeller. Poseedor de una de las mayores fortunas del mundo y futuro vicepresidente de Estados Unidos. Era un joven educado y culto que parecía dirigirse sin duda hacia lo más alto, hasta que fue declarado sin vida en 1961, después de desaparecer durante una expedición en la región de Asmat, al suroeste de Nueva Guinea holandesa, ahora perteneciente a la provincia indonesia de Papúa. Sin embargo, ocho años después, durante un estudio a una tribu de caníbales en Papúa, se capturó a un hombre blanco junto a los nativos. Entre las filas de miembros de la tribu de cazadores de cabezas de piel oscura, que se dirigían alrededor de la curva de un río de Nueva Guinea, se podía ver a un hombre de piel blanca sin ropa y con barba. Su cara está parcialmente cubierta con pintura, mientras rema furiosamente. Algo que llevó a muchos investigadores a decir que se trataba de Michael Rockefeller. 6. EL SATÉLITE BLACK KNIGHT. La teoría de la conspiración del satélite Black Knight afirma que una nave espacial se encuentra en la órbita casi polar de la Tierra, que es de origen extraterrestre, y que la NASA está ocultando su existencia y origen. Esto se remonta a fuentes extraterrestres supuestamente escuchadas durante los experimentos de radio de 1899 de Nikola Tesla, y a ecos retardados que escuchó por primera vez el radio aficionado Jörgen Hals en Oslo, Noruega, en 1928. Supuestamente estos podrían originarse de una sonda alienígena de 13.000 años de antigüedad, proveniente de un planeta ubicado en el sistema solar de la estrella Epsilon Butis. Sin embargo, estas señales de radio de Tesla se atribuyeron posteriormente a púlsares, que no se identificaron hasta 1968. Posteriormente, en 1954, el investigador de OVNIS Donald Kehoe dijo que la Fuerza Aérea de los Estados Unidos había detectado dos satélites que orbitaban la Tierra. En ese momento, ningún país tenía la tecnología para lanzar un satélite, alimentando la teoría del Black Night. Hoy en día, aunque la NASA lo atribuye a basura espacial, lo cierto es que su origen sigue siendo un misterio. Número 5. Sanatorio Waverly Hills. El sanatorio Waverly Hills fue construido para albergar a miles de pacientes que padecían tuberculosis. A pesar de estar originalmente diseñado para alojar a 50 personas, este edificio llegó a acoger a más de 400 enfermos debido al alarmante aumento de casos. Durante más de medio siglo estuvo en funcionamiento, hasta que la creación de un antibiótico redujo drásticamente la incidencia de la enfermedad, lo que finalmente llevó a su cierre en 1962. Sin embargo, en este lúgubre y desolado lugar, se dice que coexisten numerosos espíritus. Aquellos que han tenido la oportunidad de visitarlo afirman escuchar susurros de voces etéreas, avistar siluetas humanas y ser testigos de objetos que se mueven inexplicablemente. Uno de los expertos que se manifiesta con mayor fuerza es el de una joven enfermera llamada Mary Lee, quien llegó a Waverly Hills en perfecto estado de salud, pero contrajo la tuberculosis en el lugar y finalmente falleció. Numerosos visitantes afirman haber capturado imágenes de la joven en fotografías, como la que se muestra a continuación. Número 4. LOS FANTASMAS DEL SS Watertown El incidente del barco petrolero SS Watertown tuvo lugar en diciembre de 1924. Durante su rutina de navegación por el Océano Pacífico en dirección al Canal de Panamá, ocurrió un suceso trágico. Mientras los marineros Seaman Corny y Michael Meehan llevaban a cabo la limpieza de un tanque de carga, los gases acumulados en el interior los asfixiaron, llevándolos a perder la vida sin que pudieran ser rescatados a tiempo. Siguiendo la tradición marítima, los cuerpos de ambos marineros fueron arrojados al mar. Sin embargo, en los días posteriores, la tripulación comenzó a presenciar apariciones fantasmales de los rostros de los dos marineros en el agua. Al llegar a Nueva Orleans, el capitán informó a sus empleadores sobre lo ocurrido, y estos le sugirieron que intentara capturar fotográficamente dichos rostros fantasmales. En el siguiente viaje, el capitán tomó seis fotografías, cinco de las cuales mostraron únicamente la espuma del agua en la estela del barco. Sin embargo, en la sexta fotografía se pudo apreciar de manera evidente las dos cabezas flotantes de los marineros. 3. El misterio del astronauta del Solway Transcurría un soleado día de verano de 1964, cuando Jim Templeton, un bombero de Carlisle en el noroeste de Inglaterra, había salido a dar un paseo con su familia. Mientras caminaba con su hija Elizabeth, y aprovechando que llevaba su vestido nuevo, decidió retratar el momento con su cámara. Sin embargo, no esperaba que esta fotografía recibiera la atención de los medios de todo el mundo, y desencadenara décadas de debate sobre la misteriosa figura que aparece detrás de su hija. Un traje blanco, un casco, un visor oscuro. Templeton, según creían, había fotografiado a un astronauta. Sin embargo, además de su esposa y dos pensionistas sentados en un automóvil, no había visto a nadie más ese día en el estuario de Solway. Solo hasta que la fotografía se procesó, se reveló que una extraña figura estaba presente. La compañía de películas Kodak dijo que no había nada fuera de lo común en ella, e incluso ofreció una recompensa a cualquiera que pudiera probar que la foto había sido falsificada. La recompensa nunca fue reclamada. Número 2. Lady Babushka. El 22 de noviembre de 1963, una extraña mujer fue vista por varios testigos y fotografiada portando una cámara de filmación en la Plaza Dilley, en la ciudad de Dallas, Texas, durante los dramáticos momentos del atentado contra el presidente estadounidense John Kennedy. La mujer pasó a la historia como Lady Babushka, porque llevaba en su cabeza un pañuelo similar a los que usan las ancianas rusas, detalle que no ayudaría a su identificación todavía desconocida. Los testigos señalaron que la mujer estaba filmando, mientras el vehículo presidencial pasaba, y continuó haciéndolo cuando sonaron los disparos que alcanzaron al presidente. Era una turista o una ciudadana común y corriente que quería guardar unas imágenes del famoso personaje, y tuvo la serenidad suficiente para seguir haciendo una película después de oír los disparos. Fue una filmación por encargo de los autores de La Conjura, uno de los episodios más enigmáticos del magnicidio más mediático del siglo XX. Número 1. El viajero del tiempo de 1941. Una de las fotos más polémicas de la historia fue tomada en la reapertura del puente South Forks, en Goldbridge, Canadá. Una foto tomada a la multitud muestra a un hombre vistiendo un estilo moderno, con gafas oscuras, lo que parece ser una sudadera, y una cámara digital en sus manos. Mucho más moderna que la cámara que sostiene el hombre de la izquierda. La fotografía y este hombre llamaron la atención desde el momento en que se expuso en el Museo Histórico de Canadá, llegando rápidamente a la red y a innumerables foros de opinión. Sus gafas de sol de diseño, ese aire grunge, su camiseta trendy. No existe explicación para esta foto, más allá de las teorías que lo consideran un viajero del tiempo por su código de vestimenta. Aunque los escépticos sugieren que pudo tratarse de una casualidad, nadie ha podido dar una respuesta lógica a la cámara que lleva. Las podemos catalogar como queramos. Pero lo cierto es que, por encima de todo, son fotos con historia. ¿Cuál te impresionó más? ¿Conoces alguna otra foto histórica como estas? Compártelo con nosotros. Cuéntanos en la sección de comentarios. Y si te ha gustado este video, por favor no olvides dejarnos tu hermosa manito arriba, suscribirte y hacer clic en la campanita para mantenerte al día cada vez que subamos un nuevo top de las curiosidades más increíbles. Hasta la próxima.